Hola, no sé si os acordáis que hace cuestión de mes y medio o un mes, un barco, un Clash 40, volcó en Finisterre y un salvamento marítimo hizo un rescate espectacular. El hombre estuvo 16 horas debajo del barco, una locura, y lo rescataron a través de unos golpes, lo detectaron a través de unos golpes. Bueno, una vez ya ha pasado el susto y ya ha curado de las heridas y ya disponible para poder dedicarnos un rato, hemos podido hablar con Camprubi. Camprubi es el patrón de este barco que ha pasado, que estuvo 16 horas de náufrago, realmente es un náufrago. Tenemos a Camprubi en el otro lado y bueno, le hemos hecho unas preguntas, le hemos hecho unas preguntas, ¿qué tal Camprubi? ¿Qué estabas haciendo en este momento antes de la volcada? Salí de Finisterre a las 7 de la mañana, destino Coruña. Había 30 nudos de viento y olas de 3 a 4 metros de altura. El día estaba bastante duro, el barco iba muy bien, iba rápido. Estaba muy contento porque las modificaciones que había hecho a bordo iban bien, iban perfectas. Yo estaba descansando, tirado en el copit, el barco de repente pegó contra una ola y tuve un ruido atroz, brusco. El barco se empezó a mover por todos lados, intenté levantarme de la litera en ese momento, el barco perdió la vertical y volcó. En menos de 15 segundos el barco estaba totalmente volcado y yo tenía los pies en el techo. Agité, más que de habitual, me fui todo de suite pleuvé, pero el mar ya estaba en el agua y el barco se volvió en menos de 15 segundos. El barco se volvió a la venta y el agua que estaba en el barco. Bueno, de repente me encuentro una situación increíble, nunca había pasado esto. Me preguntaba qué estaba pasando. Esto es increíble, la situación es difícil e intento entender lo que está pasando. Yo estaba de pie con los pies en el techo, era increíble y había muchísimas cosas sueltas a bordo. Y cuáles fueron tus primeros pasos ante los primeros minutos de vuelco. La primera relación que tuve cuando me di cuenta de que estaba volcado, saltó la radiobaliza de automática y me di cuenta de que estoy en una situación tremendamente difícil. Al poco el barco se inundó y tenía el agua a la altura del pecho. La situación en la cabina era una situación infernal, ya que dentro se movía todo y había muchísimo ruido, como un mar tremendo. Lo primero que hice fue coger y ponerme el traje de supervivencia y activar los sistemas de seguridad y de alerta de a bordo. Llevaba tres radiobalizas y las activé, las tres, y las lancé. Localicé el saco de supervivencia y me metí dentro con el traje de supervivencia. Me fui a la popa del barco, encontré un hueco pequeño en la popa, me metí y allí los golpes de las olas eran menos fuertes. Allí donde estaba metido y esperé. Había claro, tenía claro que había que aguantar y también tenía el chaleco puesto y tenía la radiobaliza del chaleco activada. Yo pensaba que no iba a morir al momento. Sé que es una situación infernal, muy peligrosa, con el barco dado la vuelta, perdí las gafas, no veía nada y todo era un mare magnum. No sabía si las radiobalizas funcionan y solo queda esperar, a ver qué pasa. Además de la radiobaliza del barco que soltó automáticamente, también tenía otras tres que las solté y la del chaleco que estaba funcionando. Analizo todo muy bien antes de hacer cualquier cosa, ya que todo lo que iba a hacer me iba a repercutir. Y era muy importante y solo quedaba a esperar. Pasaron horas, pero en ningún momento pensé que perdería la vida, hasta que oí un toque en el barco. Pensé que era algo que golpeó en un principio, pero se repitió varias veces y ya me di cuenta de que había gente fuera y ya conoces la conclusión del tema. Bueno, muchas gracias Campurri, esperemos verte por aquí, pero ya en otras situaciones. Mejor que pases este largo, que pares en alguno de nuestros puertos, que estaríamos encantados de recibirte. Un saludo, muchas gracias por atender a Mundo Náutica. Y esta ha sido la entrevista que tuvimos con Campurri, espero que sea de vuestro agrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!